Bien, señores, está tan caliente esto, que en Francia parece que utilizan el problema de la vida privada, la gente quemaron al del fondo y ya quieren quemar al presidente recién el... No, pero ese se quemó el mismo. Pero es que ellos se meten en amores con las periodistas. No todos, hay un caso. Aquí había un jefe de la policía que se metía en amores con periodistas. Sí, 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 no recuerde esa historia. ¿Cómo que no recuerde? Pero de lo de orca y cuchillo. De lo de orca y cuchillo. Señores, me piden que diga algo y yo lo voy a decir. ¿Por qué Elijo Jaques no podía ser presidente de una mesa electoral? Porque es miembro de un partido. Si el presidente de la Junta Central es miembro de un partido. Pero resulta que... Es una mesa. Roberto... Ya se limpió. No, no, Roberto no, en este momento, él no es dirigente del PLD. Sí lo fue en su pasado, y eso pasó. Pero en este momento, él asume su función como presidente de la Junta Central Electoral. No le está haciendo campaña de Danilo. Eso es el momento cercano. Este está como un juez que cuando iba a asumir... El reglamento prohíbe eso. Si un dirigente de primer nivel fuera... Presidente de una mesa. De una mesa, claro. Bueno, pues está bien. Hemos cumplido el reglamento. Señores, queremos agradecer a Nelson Guillén, queremos agradecer a Sandy Lockhart, y sobre todo al señor Rafael Ovalle, periodista, coordinador del equipo de prensa de Danilo Medina, que nos ha complacido, coordinando con nosotros, la oportunidad de traerle a ustedes un equipo de personas que apoyan la candidatura de Danilo Medina, sin que esto signifique que ellos van a ser miembro del gabinete. Pero sí significa que hay muchas personas que no necesariamente son el gobierno y que están dirigiendo los ministerios y que están con Danilo Medina con caras diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros vamos a conversar primero con tres profesionales que en diferentes sectores apoyan la candidatura de Danilo Medina. Y quisiéramos saludar primero a la licenciada Rosa Rita Álvarez, que es experta en género, así que ya sabemos que Danilo tendrá a alguien que puede manejar ese difícil tema de estos días. Un sobrino político que tenemos aquí, o postizo, Luis Henry Molina, hijo de Luis Henry, amigo de siempre, experto en asuntos institucionales. Jan Alan Rodríguez, experto en comercio exterior e inversión extranjera. Bien, bienvenido, gracias por estar aquí. Queremos preguntarle a todos y a todas, como dicen ahora, a pesar de que descartamos eso ya. Rosarita, ¿realmente cuando Danilo habla, lo hace después de consultar un equipo de trabajo o estamos frente a improvisaciones? No, no estamos frente a improvisaciones. Danilo Medina se ha pasado mucho tiempo, tiene más de tres años, trabajando directamente con la población. Se reúne con grupos, con grupos de mujeres, con grupos de campesinos y campesinas, con grupos de clase media. Es decir, se reúne con la población organizada, de manera tal que le ha ido pasando insumos, le ha ido explicando cuáles son sus necesidades, cómo podrían resolverse. A partir de ahí, entonces, con el equipo técnico, pues Danilo se ha sentado a discutir cuáles entiende deberían de ser las líneas de acción. Y ese equipo técnico, sobre esa base, le ha ido poniendo sustancia, ha ido trabajando el programa de manera, precisamente eso, técnica. Ese es el aporte que los equipos técnicos hacemos. Rosarita, estamos viendo efectos de un problema y no causas. Cuando leemos la prensa, vemos que todos los días aparecen más feminicidios, hombres que matan mujeres y cada día suben las cifras. El machismo, y tratamos el efecto. El equipo de gobierno, el equipo de trabajo de Danilo Medina, está estudiando causas en ese sentido. Sí, y precisamente el machismo es una de las causas fundamentales, don Julio. Porque el machismo es producto de toda una cultura que por años se ha instalado en casi todos los países. En donde el hombre entiende que al unirse con una mujer está teniendo una cosa. Entonces, le cuesta mucho cuando las mujeres tienen opinión propia, quieren participar en las áreas económicas, sociales, políticas. Es decir, en las áreas que no son solo el área doméstica. Rosarita, una persona que defiende tu candidatura o la que tú apoyas, vino aquí y nos dijo, no tuvimos tiempo de hablarlo, te vamos a tratar el tema, que insistió en que las mujeres apoyan mayoritariamente la candidatura de Danilo Medina. Lo dicen las encuestas. Y entonces dijo a continuación, y la mitad de la población es mujer, y la otra mitad cría a los hombres. Háblanos de ese problema del machismo y esa otra mitad que enseña a los hombres a ser machistas. Es que eso es producto de la misma cultura. La cultura nada más no condiciona a los hombres a actuar de determinada manera. Igual pasa con las mujeres. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido luchando para cambiar esto. ¿Y es posible cambiarlo? Claro que sí, don Julio. Y contamos, en este caso, para el próximo gobierno de Danilo Medina con los medios de comunicación. Aquí hay que hacer todo un trabajo de conjunto, donde los sectores, desde empresariales, los medios de comunicación, el Estado, las comunidades, a través de sus organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil, nos aunemos. Hay que hacer un cambio cultural. ¿Ustedes van a integrar a las mujeres o la van a victimizar? No. Déjeme decirle, el artículo 39 de la Constitución de la República, hoy en día, establece lo que es la igualdad, el derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Debemos de cumplir con esto. Debemos de cumplir porque la igualdad significa un derecho adquirido y, por otro lado, es un asunto de justicia. Entonces, ¿qué es lo que quieren o lo que queremos las mujeres? Que realmente podamos tener una igualdad de oportunidades y podamos participar en la vida pública, no solamente en la vida doméstica, como ha sido hasta ahora, sino en la vida pública. Entonces, hay que trabajar mucho ese cambio cultural para que haya una apertura a que las mujeres se puedan involucrar en todas estas esferas. Le doy la información de que sí, o les reconfirmo de que sí es cierto que son un poco más de la mitad. Pero no solo eso, en el padrón electoral, las mujeres son un poco más las que están registradas. A la hora de votar, las mujeres tienen el mismo comportamiento, votan un poco más. Sin embargo, si observamos en el momento de seleccionar cargos para las mujeres en lugares de toma de decisión, las mujeres están muy minimizadas. ¿Por qué es este deseo de igualdad? Porque las senadoras tienen un porcentaje de un 9%, son un 9%. Las diputadas son un 20.6%. Las diputadas al Paldacén son un 20%. Los síndicos son un 92%, hombres, solo un 8% mujeres. Las vice síndicas es al revés porque se han hecho acompañar los síndicos de una vice síndica. Sin embargo, no se da esa igualdad de forma tal que pueda haber... Pero en el Poder Ejecutivo no es así. Ahí es todavía la diferencia más grande, de tu partido. Exacto, pero ya vamos avanzando con la candidatura de Danilo Medina, que tiene ya una candidata vicepresidencial, que es una mujer. Pero el que sea de mi partido no quiere decir que no sea algo que para las mujeres... Que no sea de las cosas que hay que mejorar. Exactamente, es importante cambiar. Porque lo que queremos llegar, don Julio y ustedes también, es ir logrando esta paridad. Que las oportunidades sean iguales. Y lo que decante sí puede asistir una mujer, como puede asistir un hombre, a desarrollar una acción específica, participar activamente en puestos de decisión, no debe de ser jamás en la vida una limitante condicionada por la sociedad, sino que le dé las oportunidades de manera igualitaria y que entonces sea la capacidad de las personas, lo que le dificulte o le impida entrar en esa posición. Pero, por ejemplo, otro dato que le doy, que está dentro del programa de gobierno de Danilo, es que se va a hacer un trabajo para también hacer cumplir la Constitución en términos de disminuir o eliminar esa diferencia que hay entre los hombres y las mujeres en relación al salario. Las mujeres ganan un 30% menos de salario en los puestos de igual valor. Pero la judicatura, ¿ustedes tienen mayoría? En la judicatura, en la judicatura... ¿Ganan igual a los jueces? Sí, es el lugar... Es cierto, don Julio. Los jueces ganan igual. Y es el lugar donde hay, en determinadas posiciones judiciales... Es el único lugar que... Igual más o menos, igual número de mujeres que de hombres. No en la totalidad de la judicatura, pero sí en determinados puestos, una buena parte de... Y es más, y creo que en los ministerios públicos también. No, no. En los ministerios públicos no. Porque hay mucha política. Pero eso tiene una razón, perdón, Rosa Rita, para contribuir. En el Poder Judicial... Ah, que tú fuiste de la Escuela de la Judicatura. Sí, yo fui el director de la Escuela Nacional de la Judicatura. En el Poder Judicial se hacían concursos públicos de antecedente y oposición. Y entonces las mujeres sacaban mejores notas que los hombres. Y esa era la razón por la cual se... Que ganaban los concursos. Ganaban los concursos. Y ahí se obedecía a eso. Totalmente. Y hay otra cosa también. La aceptación... Se ha hecho un censo en la población para saber la aceptación de la población. De que las mujeres se involucren en posiciones de poder. Y los resultados han sido de una aceptación de un 80%. Luis Henry, y como estás en asuntos institucionales, ¿Llevar lo que acabas de decir, Rita, al 100% de la administración pública es posible? Es posible si se establecen mecanismos de carrera. De manera tal que hayan concursos públicos de antecedentes y oposición en toda la administración pública para los puestos. Pero también es posible si hay una política pública de igualdad de género en la administración pública. Que es lo que está planteando el compañero Danilo. Y es una política que sea de igualdad, de paridad, de oportunidades, tanto para hombres y mujeres. Es real y imposible. Pero eso lo vamos a tener en el gabinete. Bueno, Danilo Medina ha dicho que va a aumentar considerablemente el número de mujeres en los puestos de toma de decisión dentro de su gobierno. Y él ha dicho que lo que él dice, eso hará. Hay un problemita que no sé cómo lo manejan ustedes. Las mujeres que están saliendo, que están ganando esos cargos por oposición, porque van y ganan, generalmente salen de las universidades de más alto nivel, de las más caras. Por tanto, yo quiero preguntarte, ¿esos salarios que les pagan se corresponden con las expectativas de ellas? Porque generalmente, si tú revisas a esas mujeres, esas mujeres son de Ucamaima, de UNIVE y de la Católica, pero no son la mayoría de la UAS. ¿Las juezas esas que estamos hablando? No, pero no es la información que yo tengo. No, los datos que yo tengo es que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es mi universidad, de cada 10 personas que entran, 7 son mujeres. Y de esas 7, solamente de esos 10 que entran, solamente terminan 4. Y de esos 4, el 70% son mujeres. Esto es una situación real en la sociedad dominicana. En tus reuniones con el candidato, ahora o hace tiempo que él se está preparando, usted ha tratado el asunto de la institucionalización, no solamente de género, sino también de la oportunidad, de que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ascender. Para Danilo, lo importante en la sociedad dominicana, número uno, es que se respete el Estado social y democrático de derecho. En segundo lugar, que la ley sea igual para todos. El cumplimiento de la ley es una prioridad para Danilo Madina. Él dice, es muy simple, no hay que inventar grandes cosas. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es una enseñanza que tiene Danilo Madina desde la época de Juan Bosch. Y fíjense que es la persona que más se parece en este sentido a José Francisco Peñal. Y tanto, primero la gente, pero el asunto es, tanto en lo institucional como en lo de género, no choca eso con algo que es Danilo, que es muy sectario en cuanto a su partido. Es decir, que el partido a lo mejor no le permite llevar a cabo eso que ustedes están planteando. Uno en lo institucional y otro en lo otro. Yo creo que Danilo sea sectario en cuanto al partido. El sector externo más amplio en la sociedad dominicana, en el mundo político, lo tiene Danilo Madina. Si fuera sectario, tanta gente no se hubiese acercado. Hay mujeres para ese porcentaje, Danilo Madina. Claro que sí. Mujeres capaces. Claro que sí, don Julio. Bueno, una de las cosas que mencionaba ahora Henry era precisamente que el número de mujeres que está asistiendo a las universidades es más alto. Y el número de mujeres con mejores calificaciones es más alto también que los hombres. Sí que hay capacidad. Yo tengo una pregunta para el licenciado Luis Henry Molina, experto en asuntos institucionales. En materia del cumplimiento de la ley de función pública, nos hace falta mucho. ¿Qué propone Danilo en ese sentido? El equipo más completo en temas de carrera y administración pública lo tiene el compañero Danilo Medina. Un equipo que está muy influenciado por las normativas, por las directrices de Gustavo Montalvo, quien tiene larga experiencia en los temas de administración pública. Ha sido muy coherente el compañero Danilo. Lo ha sido tanto en un evento que organizó participación ciudadana como un evento que organizó un finjo, es decir, que la carrera de la administración pública se va a cumplir. Y que en la República Dominicana la profesionalización de los empleados públicos va a ser una realidad. Que los procesos de selección de profesionales capaces, honestos, responsables, se van a dar mediante procesos y mecanismos adecuados. Y que esta carrera va a ser transparente para que todos podamos vivirla y verla. El compañero Danilo está dispuesto a arrancar este proceso y a continuar. Hay grandes avances en la implementación de la carrera administrativa en la República Dominicana y estos pueden seguir implementándose y pueden seguir profundizándose. Lo que pasa es que el clientelismo y las alianzas chocan con eso y no es una realidad. Por eso se lo vamos a dejar a los más políticos, no a los técnicos. Hay una persona que está con nosotros que es Jan Alan Rodríguez, que es coordinador de la Comisión de Inversión Extranjera del equipo. En un momento en que la inversión extranjera es importantísima por dos razones. Primero porque una de las banderas que enarbola el candidato Medina es el turismo y ahí tiene que ver con inversión extranjera un alto porcentaje. Y la otra, los grandes problemas que está teniendo España específicamente y algunos países que han invertido en otras naciones y le están nacionalizando sus inversiones a empresas que los gobiernos han salido a defender. Jan tiene un currículum que debe darle mucha envidia a Gracie porque Jan es especializado en la Universidad de Roma en la Sapiencia, en la Sorbona de Francia y en Yale en Estados Unidos. Así es que te mató ahí. Sí, me mató. Bien. Jan, ¿cómo ustedes visualizan una inversión sana, una inversión extranjera, que es necesaria porque necesitan capitales porque así usted puede traer dinero sin cogerlo prestado? Así mismo es. Don Julio, hay dos formas de financiar. Una forma es tomando dinero prestado que debe ser pagado y la otra es con la inversión extranjera. Los gobiernos del PLD se han destacado por una estabilidad macroeconómica, una paz en todos los sectores que han servido de incentivo a la inversión extranjera. Eso se presenta en números evidentemente claros, transparentes y que no lo dice el gobierno, sino que lo dicen los organismos institucionales. En momentos en que ha gobernado la oposición año por año, me refiero al periodo 2000-2004, se ha percibido un promedio de 896 millones de dólares. Pero hay otra cosa que ustedes no han sacado y han exhibido y es la gran cantidad de empresas que se han vendido. Cuando una empresa extranjera compra a otra empresa extranjera, es porque algo le interesa. Es correcto. ¿Qué hay que ofrecerle a la gente para que invierta? Lo primero es la estabilidad. Incentivo, ¿eh? Lo primero es la estabilidad, la seguridad jurídica. Que un inversionista sienta que donde va a colocar su dinero va a tener una paz, va a tener un retorno. ¿Y hay seguridad jurídica? Claro, y hay un incremento de la seguridad jurídica en la República Dominicana. Comparemos con la región. Para los inversionistas extranjeros, la República Dominicana es un lugar donde se respetan los acuerdos. Es un lugar donde cada uno está claro de lo que la ley establece. Y además hay una justicia que es creíble. Es un modelo en toda América Latina. Y esto contribuye enormemente a la seguridad jurídica de un país. Alan, en el asunto de la inversión, ¿hay que dar incentivos fiscales o el cabildeo es lo que funciona en ese aspecto? Lo primero es la seguridad jurídica, pero por supuesto. Pero ahí tiene que haber algo más. Desde luego, tiene que haber algo más. Y los incentivos sí funcionan. Y el gobierno del PLD ha creado los incentivos adecuados para que el inversionista se motive en las diferentes áreas. Cuando tú vas a esas universidades que te enseñan esas cosas, ¿te hablan de que los mejores países para invertir son los que devaluan su moneda? Definitivamente no. Es un riesgo. Inmediatamente pierde la mitad de su inversión el inversionista extranjero. Ah, pero vocenlo. Lo estamos diciendo. Así lo decimos. Porque todo el mundo piensa que trae un dólar y se convierte en 10 es mejor. No, no, no. Absolutamente no. Porque tus ingresos normalmente van basados en el peso. Y sus beneficios también. Y los beneficios también, salvo el caso que exportes. Entonces, ¿qué quieren? Estabilidad cambiaria, no devaluación. Estabilidad cambiaria. Pregúntate con Andy y explícale. No, no. Él ayer estaba hablando de las ventajas de una devaluación razonable. No se entienden esas cosas. Ellos tienen otro nombre para la devaluación. Pero eso no se entiende. En los gobiernos del PLD se ha logrado año por año el doble de la inversión extranjera que se ha acumulado en los gobiernos del partido de la oposición. Y los países que tienen paridad como Panamá, Ecuador y Salvador, ¿no han quebrado, verdad? No, no han quebrado con su paridad. La ha ido, de hecho, bastante bien. Y tan mejor que nosotros. En algunos aspectos, definitivamente sí. Pero fíjese, don Julio, como recientemente, el cierre del año 2011, se pudo cuantificar la República Dominicana como el principal receptor de inversión extranjera de todo el Caribe. Un 31% de toda la inversión vino a República Dominicana. Miren, hablar de los temas que ustedes son especialistas es imposible. Sencillamente hemos cogido una muestra de algunos sectores de Danilo para que vean que hay otro gabinete, otra gente, otras caras que no necesariamente son las que la oposición está utilizando para combatir esa candidatura. Y yo le quiero preguntar, ¿esto es un bulto o realmente el candidato se reúne y discute esos temas de inversión extranjera, de género o de institucionalidad? Díganos cada uno. Es una realidad tan palpable, como mencionaba Rosa Rita, hace más de dos años que el candidato ha estado reuniéndose en un mano a mano con todos los sectores productivos, pero también con las comisiones técnicas. Es la primera ocasión donde se cuenta con todo un equipo amplísimo de técnicos que han ido asesorando al candidato Medina en la medida en que él lo ha requerido y lo ha solicitado. Y sí, se reúne no solamente con los técnicos, sino también se reúne con los inversionistas, con los empresarios, escucha cuáles son las necesidades, la discute con los técnicos y de ahí sale una propuesta formulada, consensuada tanto en lo que es la necesidad del sector privado como es la posibilidad del Estado dentro del marco de la institucionalidad. Mire, es increíble cómo Danilo comprende cuál es la situación de género y cuál es la situación de desigualdad que se da en las mujeres. Y eso es por las razones que les decía al inicio. Primero, porque está trabajando de manera directa con la población, se reúne con ellos, conoce sus necesidades, pero también escucha de parte de los equipos técnicos cómo nosotros entendemos que puede haber propuestas también para resolverlo. Él es un gran interesado, él escucha, esa es una característica fundamental que él tiene. Él escucha, usted se sienta con él, nunca habla primero, siempre él pregunta, siempre escucha. Y eso ha ayudado a que él tenga ya hoy en día el discurso que él tiene, la intención clara de gobernar para beneficio de la población, sobre todo para beneficio de la población de más escasos recursos, que hay que resolver estas desigualdades que hay en nuestro país. Y tiene mucho interés en resolver el problema precisamente de las desigualdades de género por un asunto de que las mujeres son las más pobres. Luis Jerry, ¿tiene que ver la institucionalización de la carrera judicial con esa candidatura o ustedes eso lo van a posponer? No, el compañero Danilo ha sido muy claro en que él va a respetar la institucionalidad del país y que va a respetar la ley orgánica del poder judicial, que en este caso la ley de carrera judicial. Pero no crean en lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a buscar lo que es la trayectoria del compañero Danilo Medina. Si estamos hablando en la lucha contra la corrupción, el compañero Danilo Medina no ha recibido ninguna acusación de corrupción. Si vamos a hablar de respeto a las leyes, el compañero Danilo nunca ha sido acusado de respetar una ley en la República Dominicana. Si vamos a hablar de coherencia en su programa de gobierno, fíjense cómo ha sido su discurso, cómo ha sido su planteamiento y sus intervenciones públicas en cada uno de los escenarios de debates que se han planteado en la República Dominicana. Fíjense en la discusión en la cual no hay lectura, sino en la cual él explica en los distintos foros del país lo que es su programa de gobierno y compárenlo con lo del otro candidato. Nunca antes en la República Dominicana habíamos tenido la oportunidad de debatir programas de gobierno como se ha hecho en estas elecciones. Y esto es un avance en la democracia en la República Dominicana para aquellos que quieren solo ver el vaso mitad de lleno. Yo creo que hay una gran oportunidad de la ciudadanía de poder exigirle después que cuando el compañero Danilo sea electo presidente y asuma la presidencia de la República el 16 de agosto, poder exigirle que cumpla con todo aquello que se ha prometido. Y esto lo ha dicho el compañero Danilo. No voy a fallar en el cumplimiento de mi compromiso porque es un sueño que tienen los dominicanos y las dominicanas de vivir en un país mejor. Y don Julio, en el caso de las mujeres, él ha conectado muy bien con las mujeres porque él precisamente ha estructurado una oferta muy basada en esas necesidades que tienen las mujeres. Él les da mucha tranquilidad por la forma de ser, pero además ese trabajo, ese programa que él va a llevar a cabo, a dirigir a las mujeres, hace que las mujeres hoy en día, en una gran mayoría, en 58, 60, dependiendo de las encuestas, digan que el candidato preferido por ellas es Danilo Medina. Es una locura cuando él sale y está frente a un grupo de mujeres. ¿Cómo las mujeres responden a las propuestas que él está haciendo? Bien, vamos a dar las gracias al equipo del sector externo de Danilo Medina específicamente. No, pero este no es el equipo del sector externo. ¿O parte del equipo? No, este es el equipo técnico de apoyo. Técnico de apoyo. Voy a... ¿Qué le ponemos tanto? Señores, al equipo que va a trabajar con Danilo Medina, si gana la presidencia. No, no, no necesariamente. Los expertos técnicos llaman. No, no necesariamente. Al ingeniero, a la licenciada Rosa Rita Álvarez, experta en género. Al licenciado Luis Henry Molina, experto en asuntos institucionales. Y a Jim Alan Rodríguez, en comercio exterior e inversión extranjera. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Gracias. Gracias.